y vemos que el archivo geojson que tenemos de notas descargadas es correcto entonces para eso podemos ir a la página geojson.io abrimos el archivo y aquí lo tenemos el notes.geojson entonces ahí efectivamente vemos que los archivos el archivo tiene las notas la posición de las notas que extraímos incluye otros valores, comentarios, la descripción, bueno en fin valores que nos que van a servirnos ahorita más adelante entonces ya con esto lo que vamos a hacer es abrirlas en geoj, en kujis, esta es la pantalla principal, le vamos a dar layers data source manager y bueno tenemos varias opciones aquí vamos a hacer la de el browser vamos a abrir recorrer el archivo y los archivos están en home notes.geojson y le vamos a dar doble clic cerramos aquí el data source manager y aquí vamos a ver los puntos que corresponden a las notas entonces aquí nos toca hacer varios pasos el primero es agruparlos entonces vamos a cargar aquí el toolbox en processing toolbox y aquí los tengo cercanos sin embargo aquí uno los puede buscar como aggregate ya todos los tengo cercanos entonces los voy a mostrar para que los tengan, es aggregate ah no, primero es camins, vamos a hacer los, vamos a hacer un clustering a esto después de esos clustering agregamos a esas nuevas formas le generamos el centroide y después generamos un polígono de poranoia entonces le damos doble clic en en camins y aquí nos dice que cuántos clústeres entonces digámoslo que vamos a dejar unos 10 clústeres en eso de la capa onl, esto es importante que aquí la usamos notes.oln que era el nombre del archivo el nombre del archivo, la capa que tenía ahí el geojson y listo, entonces lo corremos y listo, entonces aquí lo cerramos y aquí vemos que nos agregó otra capa entonces vamos a deshabilitarla y listo, entonces ahora vamos a, aquí quiero mostrarles una cosa de los datos aquí los datos estaban, está comments en la capa inicial en notes.oln y ya cuando le doy aquí visualizar los capos veo clúster id y clúster size entonces si yo digo clúster id vamos a ver que 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 van a ver diferentes grupos con una cantidad diferente de notas cada grupo pero eso va a permitir que las notas, los grupos estén cercanos a, o sea las notas sean como del mismo estilo entonces una vez que ya hemos corrido el camins vamos a darle a aggregate y aquí voy a decirle que la aggregate es a partir de la columna clusters esta y vamos a agruparlos por cluster id listo, esta le voy a dar first value realmente aquí va a copiar todos estos valores no es tan interesante también le voy a dar el first value o sea los nuevos objetos que salgan de esto van a tener estos valores pero pues no sus valores no los vamos a utilizar entonces listo cierro y aquí vamos a ver el cluster entonces yo deshabilito esto y aquí está agregado entonces ya como vemos aquí son los 10 nuevos objetos antes había muchos más y ahora le vamos a correr el centroide a estos objetos le vamos a dar doble clic en el agregado aseguramos que esto no está habilitado y lo corremos listo ahí nos corrió y vamos a ver los centroides si ven los centroides son estos ahora como ya tenemos los centroides vamos a correr los polígonos de Voronoi le digo a partir de los centroides y le vamos a dar un buffer de un 10% que quiere decir que va a ser un poquito más grande que los límites de las notas voy a mover un momento esto voy a activar las notas quiere decir que si yo le doy 0 las áreas van a terminar acá pues como para darle un poquito más de forma a las áreas el buffer va a ser un poquito más más grande que eso el 10% va a ser más grande entonces le vamos a correr cerramos y ahora la voy abajo como ven las notas están dentro digamos este no fue tan cercano si bien este inclusive quedó por fuera me tocaría volver a hacerlo pero pues obviamente el que esté solucionando esta nota pues esta área muy problemática vamos a ver que le tocan estas pero por eso es el área de buffer hubiera puesto un 15% es más volvamos a hacer le doy clic derecho acá quitar capa y volvamos a hacerlo en el centro de los polígonos de Voronoi pero le voy a dar un 15% de buffer lo cierro y como pueden ver ah pero no la hice mal la hice mal le hice sobre la capa que no era remove layer es sobre los centroides entonces dijimos que es el 15 lo corro cierro y ahora si las notas están ahí listo esta es la forma para generar esto y ahora lo vamos a exportar a un geojson entonces le decimos exportar guardar como y lo vamos a guardar aquí en downloads entonces vamos a ponerle areas areas nodes y dejo el resto igual y ya entonces una vez que ya hemos exportado las áreas vamos a ver que como nos quedaron desde otro otro visor como para que quedaron bien aquí vamos a ver que QGIS nos exportó dos archivos el QMD y el geojson abrimos el geojson y efectivamente son las mismas áreas que veíamos en series que es este si bien aquí y y la otra bueno entonces volviendo a esto vamos a dam project le decimos manejar areas y nos aseguramos que estamos loggeados aquí ya estoy loggeado un poco y ahí y va a crear un área entonces le escribimos bien el change comment nos gusta poner change comment que sea así ya les voy a mostrar y aquí seguir un hashtag que es hashtag o en ese es el comentario entonces le vamos a poner una prioridad de 3 digamos 2 mayor a 1 quiere decir 2 3 vamos a escribir el lenguaje es español eh ayúdanos a resolver las notas de las faltas del volcán que hayan ven ecuador vamos a poner como que vamos a mapear son notas notes y el link es este vamos a seleccionar archivo que son las áreas de geojson le damos ok y listo post new area to the server no vamos a decir que sean square eh cuadrados eh ni que sea una una fórmula personalizada sino sin estas dos opciones entonces le vamos a dar post y aquí ya dice que ya está entonces cuando nos devolvemos adan voy a abrirlo en otro en otra ventana maps on squares vamos a ver que aquí tiene que estar en 22 o en el vid esta es la de mayor prioridad entonces aquí le decimos que en inglés el editor va a estar ahí no importa y aquí en maps y cuando la vamos a abrir aquí vamos a ver las mismas formas un poquito más grande eh como está bueno el por qué no me funciona lo de sm background no lo sé pero digamos yo ya puedo seleccionar esta área sigue derecho y le digo bloquear y josep entonces aquí me está cargando los datos en josep ya un minuto les muestro aquí como se ve en josep y me cargó automáticamente todo eso que no lo alcanzan a ver bueno si realmente está difícil de verlo acá pero el cuadrado es este como pueden ver tiene la misma forma uno no tiene la misma forma no lo vamos a cargar de pronto hubo aquí no hay problema ahorrar ahorrar las áreas mix mapping con eso libero el candado subamos y eso estaría un par de estudiantes interesantes lo que yo si hay una situación aquí que el nombre que si bien es en esa parte del mapa no nos está mostrando los límites pues e vamos a darle aquí desde desde este desde este plugin este plugin es el plugin de divide and map the dam dam divide and map now y estas son las las áreas que el cual entonces como pudimos 3 categoría 3 es la categoría más alta y aquí le digo get working on si no estoy utilizando me tocaría eso la tarea 238 y acá voy a escoger entonces get working on ah no, primero le tengo que dar doble clic get area geometry y si ven aquí ya me trajo las mismas áreas que yo tenía desde que cuis entonces no aquí le tengo que dar map y actualmente me escoge una y si ven estas son las áreas pues como tengo que resolver las notas lo voy a decir descargueme las notas de esta área y voy a desactivar esto entonces en esta área la única que me queda es esta listo finalmente esto ya lo procesó Rafael pero pues era para esto se divide mmm si yo ya le digo que termine esta área terminada por ejemplo le digo done y aquí me sale este cuadrito this square is done entonces le digo ok y ya entonces sigo le digo otra vez el área le digo mapear me va a seleccionar un área desde esta de arriba le digo descargueme las notas de ahí y claro vemos esta nota estas notas digamos que no estaban en el EOJSON original por lo tanto no están consideradas dentro del área que queríamos trabajar ehh y esta nota pues ya la resolvieron yo le digo done y vuelvo aquí y vuelvo aquí es decir this square is done vuelvo a le voy a dar map me va a sacar un área ehh mostramos los datos los datos los datos ahorita no me interesan tanto son las notas aquí vemos las notas como les dije ya esto fue procesado por rafael pero por aquí cuáles son las que se pueden trabajar digamos si yo estoy trabajando este cuadro no voy a trabajar esta ni estas porque hacen están fuera de mi cuadro de trabajo entonces no tengo que trabajar las que me están dentro le digo done y listo y listo y así voy a hacer varias veces para simular que termine el área entonces le digo done segundo antes de seguir les quiero mostrar aquí algo de estadísticas y van a ver que ahhh cuadros mapeados to map bueno aquí se van viendo cositas refresh listo entonces le digo map eh map again ah no done me faltaba sale un cuadro map le doy le doy le doy y listo y así es como se hace supongamos esta área es muy grande y uno dice no hay muchas notas por hacer eh hay un botón split pero no nos va a servir y realmente puede ser un poquito dañino ya que nos va a dividir la tarea en 4 y pues va a haber espacios en los que no tengan ninguna nota como lo diseñamos inicialmente con los clusters fue 10 clusters 10 agrupamientos eh con lo cual nos aseguramos que al menos hubiera una nota por cluster cambio aquí en estos casos no va a haber listo aquí vuelvo a hacer lo mismo bajo las notas pero les quiero mostrar una cosa entonces done y aquí cuando yo le vaya a dar este cuadro getArea en Geometry me debería mostrar bueno map me lo haría mostrar dividido y quiero ir un segundito acá a la rm y que acá se está y me va a mostrar como dividir eso es lo que les quería mostrar bueno y así voy trabajando en el proyecto y vamos resolviendo las notas y se resuelven las áreas y las notas gracias 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 gracias